Música Torres, desborda el once Tor, lindo centro al área Gagliardino, arribadero está GOOOOOOOL 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 de Flandria y viene RIVADERO para Torres Giro, Torres, que bien que le hizo José Luis meten al medio que está Gagliardino Torres atrás, arribadero rebote palo, no la quiso empujar GOOOOOOOL desde el primer tiempo Almagro liquida la cuestión centro que viene, busca la Comachi de palo cambiado GOOOOOOOL GOOOOOOOL viene Torres atención que va Flandria Comachi habilitado centro, espera RIVADERO viene al centro, RIVADERO otro misanio GOOOOOOOL que bien que la pincharon está en posición prohibida está habilitado Jorge Flandria el centro GOOOOOOOL para mí estaba adelantado mire, donde saca la pelota Rijaldani si señor, RIVADERO que bien que escapó Marco por ahora poquito y nada es verdad Enrique Rebolea arriba, buscarla RIVADERO gana RIVADERO la pelota es de Gonzalo Papa la quiere bajar no puede el número 10 se viene ahora así anticipando FLEIT la peor de FLEIT y ahora se viene Gagliari rebota para RIVADERO puede ser en esta RIVADERO el cambio de frente es excepcional la pelota larga va cortando por allí surbrigen después le cae el balón a RIVADERO la domina el 7 no da más Villalba o sintió un golpe en el rostro veremos si puede seguir la pelota para Camacho Camacho que juega para RIVADERO RIVADERO que entrega para el futbolista Torre va Torre domina RIVADERO intenta una vez más ante la marca de Tommy Sitch va RIVADERO baila arriba del balón se le acerca a Camacho la pelota va por Altuna otra vez para RIVADERO juega de primera hora para que la tenga por allí Torres Torres que avanza bien ahora la cancha se frena les digo viento a favor para Brown quiere el role no da más role ya lo va a cortar en esta no la tiraron ahora sin poder buscarlo Altuna Altuna entregó con RIVADERO pasa por afuera como una tromba después sumándose en ataque Canever el cambio de frente ahora para la subida de Cristian Broglie en terreno enemigo se mueve peinaba la pelota Mendoza no podía Brenner gira bien RIVADERO tocó RIVADERO déjamela le dice Torres a popa arriba a Bordón que no puede con más chiquilabaja Ticera que pivotea se viene RIVADERO en cada último hombre está para pegarle se abre RIVADERO espalda baldea Marín a ver qué puede aportar Barinaga bueno más de lo que aportó Sosa casi seguro el centro de RIVADERO por la otra punta Broglie Broglie para llegar físicamente minuto Bianca para Mino Uy la jugaron rapidísimo y se puede venir en esta K3 se la abrió para RIVADERO está por Ramírez y el domina hacia adentro le va a quedar a Rolly lo traba lo trabó su compañero RIVADERO con el cambio de frente pero clarísima la mano el número 7 RIVADERO RIVADERO que giro la categoría que tiene RIVADERO no se la pueden sacar a RIVADERO la lleva descarga con el Tuna juega por aquel lado Fladri le queda Marquitos RIVADERO nuevamente Alex Belgrano se frena RIVADERO es todo de él arranca Brian se busca sobre la derecha va pasando Bordón hay que tocar de primera llega Bordón se mete adentro pierde con RIVADERO va a recuperar seguramente Bravo pone la colita faltan delito dejan ingresar claro hay una puertita abierta allí entre pulmón y pulmón de los dos bancos y se filtró por ahí ya ves que pasa acá aquí este es obvio otra vez se metió un perro dije estoy intentando de vuelta y otra vez para arriba como veían la pelota no la trata muy bien va RIVADERO lucida jugada entre dos de RIVADERO pelota de Broghi nuevo enganchando Moreno vení vení le dice a Enrique toca la pelota para Ulises allí está Bordón la pisa contra RIVADERO quedó encerrado Ulises se le escapa el Borón será lateral para el equipo de Felipe de la RIVA ya lo hicieron la serie de Marchio apurado Marchio peinó RIVADERO bien plantado Ruiz Díaz esta vez gana RIVADERO RIVADERO el bueno de Torres más atrás le dice a Tato Canever aquí está RIVADERO buen enganche de RIVADERO se levantó un poco el campo de juego allí donde iba Enrique Torres marcado por Acuña Santiago y media pasada de la tarde y un día hermoso un día sol pleno así que ideal el asadito porque no y ahí viene el pues no fue buena la devolución sin embargo anda por allí Bajamich que se suma al ataque por el sector derecho va tirando Bajamich peleando por allí intenta después Gagliardi en la salida y algo le queda la pelota blanco Molina aplica el freno Molina quiere pasarlo marca bien en la vuelta RIVADERO Nico Enri Nico Enri atrás ahora con Coronel Coronel Almedio se equivocó la toma RIVADERO el Canario y otra Contri va ganando la Nulano por posición prohibida la gran polémica la gran polémica los dos con distintas posturas pero sin renunciar al arco de enfrente si detrás esta Villavera pues me se hizo un poco más no mucho claro escapa Flandre con la pelota buen intento que se fue un desempate por el tercer descenso mire que chiquito todo no está intratable la B nacional la zona de la B nacional está como a los tres se conversaba con uno con otro pero a ver si juegan con el 14 Martínez que va a pedir posesión de pelota devolución para Silvera recoge hacia adentro corta RIVADERO entrega para el número 5 pelea como puede a cualquier parte cierra Varela bomba cargaba Ticera la trata de bajar allí Comachi juega para RIVADERO coloca bien el cuerpo gana la posesión se viene Ford por afuera va Fernández pisa de pie a pie con RIVADERO por dentro Comachi RIVADERO por afuera buena la hicieron muy bien llega el turno preocupado porque no encuentro el mate lo tenía acá al lado desapareció todo arriba arriba la terraza está RIVADERO enganchó falta de Gallegos tiro libre para Flandrea no tiene terminación por adentro por ahora Chicago Altuna RIVADERO traba con Gallegos juega al medio este es papá el reemplazo también Gagliardi le cae a Gagliardi pivota juega hacia atrás para RIVADERO a RIVADERO enganchando de largo la marca cambia de frente buen pase para Brogy Brogy que tiene espacio para recibir domina engancha ahora va ante la marca de Valencia no está fino el 7 saca anicio quieren ver victoriosos su equipo en esta tarde domingo el centro que viene de role pasado saca de cabeza bien dando una mano estaba el jugador RIVADERO quiere aguantar a Catriel Sancho no puede le llegó la triple marca de minuto para mí no la jugaron rapidísimo y se puede venir ahí está Catriel Sancho la abrió para RIVADERO Gagliardi la descolgó se apuró en la salida y la terminó regalando el que ganó fue Camacho la cambian de frente ahora Brogy saliendo otra vez el balón que viene por bajo la aguanta Catriel detrás está Gagliardi va acompañándose y se abre Murillo ya lo vieron al 4 ¡Gagliardi!